Salud para la gente de mi tierra Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores Nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra Y uno de ellos nos pregunta ¿Qué debemos hacer si nos da la gripe? Lo que debemos de hacer si nos da la gripe es beber muchos líquidos Beber zumo Beber jugos El agua y la sopa son opciones estupendas para la gripe Duerme mucho Descansa Y tómate las cosas con mucha calma Toma paracetamol o ibuprofeno Para aliviarte la fiebre y el dolor Vístete con varias capas de ropa Lávate las manos con frecuencia Es lo más importante que usted debe hacer cuando usted padece de la influencia de la gripe Esperamos haberle respondido a su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página Para nosotros será un enorme placer Ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes Que Dios me los bendiga No le decimos adiós sino un hasta pronto 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 No le decimos adiós sino un hasta pronto